Nos hemos ido a Portugal para conocer el nuevo Polestar 2, un vehículo eléctrico que aumenta su autonomía en más de 100 kilómetros. Además, hemos conocido el nuevo Lexus LM, una minivan de lujo para el transporte de pasajeros con una versión en cuatro puertas que quita el sueño. Nuestro equipo de pruebas se ha subido al nuevo Mitsubishi SX, un vehículo con un notable parecido al reloj Captur, pero cargado de personalidad. El vehículo de ocasión sigue al alza, así que hemos querido conocer a un líder como Spoticard de Stellantis y os contaremos cosas del combustible generado a partir de agua y aire.